Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. A continuación, Marlin Balmaceda, nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Cancilleres de la Unión Europea listos para debatir cómo actuarán ante las elecciones en Nicaragua. Iglesia Católica señala que Nicaragua perdió una valiosa oportunidad al eliminar la competencia electoral. Hija del cronista deportivo Miguel Mendoza pide a Dios ver a su papá como regalo de Navidad. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 15 de octubre del 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea debatirán cuál será su posición sobre los comicios de Nicaragua. El encuentro se llevará a cabo el lunes 18 de octubre para estudiar la necesidad de adaptar las políticas de la Unión Europea ante el claro giro autoritario del régimen de Daniel Ortega. Una fuente dijo a la agencia de noticias EFE que probablemente habrá un rechazo a reconocer el resultado porque no representará la opinión de los nicaragüenses. La Unión Europea podría reaccionar con una serie de medidas ante el fracaso de las votaciones. El 56% de los nicaragüenses aseguró tener poca confianza o ninguna en el Consejo Supremo Electoral para organizar unas elecciones honestas en noviembre próximo. Según la reciente encuesta de la firma Sid Gallup, los resultados indican que los habitantes de los departamentos son quienes muestran más desconfianza en la institución subordinada al partido de gobierno, principalmente mujeres de 25 años a más, con situación económica igual o peor que el año anterior. A medida que aumenta el nivel de escolaridad, la desconfianza es también mayor. No obstante, el informe señala que la mitad de los encuestados dijo que asistirán a las urnas. Cristal Munguía, esposa del gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, manifestó estar preocupada por la salud de su marido, debido a que el preso político de 54 años presenta problemas en la vista y debe realizarse un chequeo por ser operado del corazón. La esposa refiere que Holman ha bajado alrededor de 13 libras en los dos meses de encierro. Está más flaco, barbudo y tiene el cabello largo. Los interrogatorios policiales no han cesado, pero tampoco Holman ha dejado de rezar todos los días, dijo Munguía al diario La Prensa. Uno de los temores del directivo del periódico es no volver a ver a su mamá, Ana Chamorro de Holman, a quien le envió el mensaje de que lo espere, porque lo tiene que ver salir libre. La arquidiócesis de Managua considera que los nicaragüenses han perdido una oportunidad valiosa para enderezar el rumbo de la patria y solucionar los problemas sociales, políticos y económicos, al no dar cabida a la pluralidad de pensamiento de todos los sectores, y al contrario se les ha excluido. Mediante un comunicado, los sacerdotes católicos. Lamentaron también la manipulación, politización y manejo de la pandemia del COVID-19, pero invitó a los creyentes a no perder la esperanza y les recordó que en las pruebas la iglesia siempre sale fortalecida. Este viernes arribó a Nicaragua el primer lote de Sputnik Lai, las vacunas rusas de una sola dosis, que fueron adquiridas a través del Fondo Ruso de Inversión Directa. El régimen indicó que el lote consiste en 192.000 dosis, sin embargo no informó a qué grupo poblacional irá dirigido. Tampoco se conoce a cuánto asciende la inversión para la compra de vacunas. Este día también Nicaragua recibió 38.000 dosis de vacunas AstraZeneca, donadas por el gobierno de Trinidad y Tobago. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El cronista deportivo y preso político Miguel Mendoza pide que le permitan ver a su hija de siete años. La esposa del comentarista Margin Pozo informó que durante la segunda visita familiar lo encontró bajo de peso, con problemas de salud y comentó que aún es sometido a constantes interrogatorios. Pozo denunció que a Miguel y a su hija les han negado el derecho de comunicarse y eso está afectando emocionalmente a la niña. La menor pidió que le dijeran a su papá que se lo había pedido de regalo de Navidad a Dios. Esto dijo a Nicaragua Actual la esposa de Miguel Mendoza Margin Pozo. Alejandra siempre ha estado con su papá, o sea, no se ha separado un solo día de él, más que cuando Miguel iba a trabajar, que tal vez pues no estaba con ella. Alejandra ha sufrido muchísimo, está con atención psicológica, está con tratamiento y llora todos los días por él. Yo tuve que hablar con la niña sobre la situación de su papá porque preguntaba todos los días que por qué su papá no regresaba, que por qué no la llamaba y llegó un momento que ella pensó que la había abandonado. La psicóloga me recomendaba que lo mejor era poder compartir con ella lo que estaba sucediendo, pues de una manera que ella no pudiera verse perjudicada más de lo que ya está. Alejandra sufre mucho por su papá, a veces ella pregunta, y eso también a uno lo marca, ¿no? Como madre y ella te pregunta, ¿te gustaría que tu papá esté preso? ¿Verdad que no? Dice ella, a mí tampoco, a mí me duele que mi papá esté ahí, yo lo quiero ver. ¿Por qué no me dejan ver a mi papá? Yo quiero escucharlo, yo quiero verlo. Los niños tienen derecho de ver a sus padres. Ahorita sé que estamos en una situación bien difícil, sin embargo, se puede permitir la comunicación con ellos. Cuando yo le comenté a la niña que iba a ver a su papá, yo le pregunté, ¿qué te gustaría que le diga tu papá? Me sorprendió mucho, Gerald, porque yo no pensé que me iba a dar esa respuesta, por la edad que tiene, y ella me dijo, mamá, yo quiero que le digas a mi papá que yo se lo pedí a Dios como regalo de Navidad. A mí me conmovió, y cuando yo se lo dije a Miguel, porque Miguel, una de las primeras preguntas que nos hizo, bueno, doña Mercedes, su hermana y a mí, fue cómo estaba su mamá, sus hermanos y la niña. Cuando yo le comenté sobre el mensaje de Alejandra, a Miguel se le pusieron con los ojos llorosos y realmente le impactó muchísimo sobre la petición de la niña, ¿no? Los niños con sinocencia y sobre todo Alejandra, una niña que igual siempre la hemos llenado de fe y ella cree muchísimo en Dios y ella me dice, mamá, yo oro todos los días por mi papá y yo le pido a Diosito que mi papá esté conmigo en Navidad, porque yo no sé qué voy a hacer si mi papá no está conmigo, me dice, en Navidad, porque yo a mi papá lo extraño, lo amo y yo quiero que esté conmigo, porque para ellos y para todos los niños, ¿no? Esta época del año es muy especial y es muy sensible. Conversamos sobre este tema con el defensor de Miguel Mendoza, el abogado Maynor Curtis. Bueno, realmente siempre se le ha permitido a las personas que están en procesos penales o los que ya tienen sentencia condenatoria, las visitas familiares y ella, incluso en esas visitas, incluyen a cualquier pariente de cualquier edad, puede ser incluso resignacido. Si no hay ningún peligro para el menor de ir allí por cuestiones de salud o algo, pues no hay ningún impedimento legal para que ellos no puedan ser visitados. Sé que cuando orientaron esta visita, que iba a ser de aproximadamente dos horas, orientaron que no llevaran a menores. La única razón que pienso es porque ellos no están en un centro penitenciario para procesados, sino que están en la celda de auxilio judicial. Entonces, de la entrada de lo que es el portón hasta donde está en la celda, hay como unos 300 o 400 metros. Quizás por eso no dejaron entrar a los menores, pero que hay un impedimento legal, no hay ningún impedimento legal para que los menores visiten a sus padres o a sus parientes que estén en custodia. Entonces, pero eso no es exclusivamente contra Miguel, sino que es algo generalizado para todos los que están en el chipote. Hubo orientaciones de que no podían entrar menores a verlos a ellos. Prácticamente esto no tiene justificación, entonces. No, en teoría no, no hay ninguna justificación de parte de ellos porque legalmente no hay ningún impedimento que dijese que ellos no pueden visitar a las personas que están en proceso. O sea, que realmente deberían de dejar entrar a las personas y también deberían de dejar entrar tal vez un poco más de dos personas. Sé que estamos durante una pandemia y hay que evitar agrupaciones de personas. Sin embargo, como todos son parientes y todos por lo general viven en la misma casa, entonces no hay ningún problema que estén juntos porque están juntos en la casa. El único problema sería con la persona que está detenida, específicamente en el caso de Miguel, que ya tiene más o menos un poco más de tres meses de estar detenido, pues él ha perdido la convivencia en familia con sus hijos, con su hija y con la esposa. Pero aún así yo no miro que sea riesgo porque siempre se pueden tomar medidas de seguridad en cuanto a uso de mascarilla, alcohol que hay constantemente durante la visita o alcohol líquido y también creo que ellos ya les pusieron al menos la primera dosis de la vacuna. No sé si ya les pusieron la segunda, pero sé que ya todos los procesados que están en el chipote ya les habían puesto la primera dosis. Entonces los riesgos de un posible contagio se pueden reducir. Aparte, no considero que la menor sea más riesgo de que los adultos que lleguen. O sea, aunque ellos pudieran ser asintomáticos, pero realmente no miro yo riesgos grandes para que estas personas no puedan recibir las visitas de sus hijos o cualquier pariente menor de edad. ¿Qué dicen las leyes al respecto? Cuando los presos tienen hijos menores de edad, ¿hay un trato especial para ellos en cuanto a la relación que puedan tener con sus familias y con sus niños? Cuando habla de menores en la ley para las personas o los padres que están recluidos, por lo general se enfoca en las madres, que ya sea que dieron luz a luz en el centro penitenciario o que ellos los tienen que amamantar. Pero el resto, para el resto de los detenidos, pues no hay ningún reglamento tanto que apruebe como que niegue la entrada de ellos. Sin embargo, es importante señalar que el artículo 32 de la Constitución Política establece de una forma clara, dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido, es decir, de hacer lo que la ley no prohíbe. En este caso, si la ley no prohíbe la entrada de los menores, o sea, los tienen que dejar entrar. O sea, no se necesita precisamente por ese artículo 32 de la Constitución, no se necesita que la ley diga los hijos menores pueden entrar a visitar a sus parientes que están privados de la libertad. Como no existe ninguna norma, entonces ellos pueden entrar. El hecho de que no les permitan relacionarse, ¿esto afecta el vínculo afectivo entre padre, madre e hijo y también la salud mental de los niños, doctor? Claro. Hay que partir de que esta niña convivía con el padre todos los días, tal vez no 24 horas, tanto por la escuela de la niña como por las actividades propias del trabajo de Miguel, porque tenía que salir de la casa, pero los periodistas andan mucho en la calle y él tenía que andar en actividades deportivas y esas cuestiones, también en los programas que él tenía. Entonces, pero fuera de eso, la niña sabía que en determinado momento iba a ver a su papá y eso le puede afectar a cualquier niño, ya sea que el padre se vaya del país por cuestiones económicas o por lo que sea, como cuando el niño está privado de la libertad. O sea, el mayor problema para esta niña, considero yo que no soy psicólogo, es que no tiene comunicación con su padre, porque aún el que viaja al extranjero puede estar llamando y haciendo videollamadas con sus hijos que quedaron. Pero en el caso de Miguel es un poco difícil porque no hay condiciones y no hay forma como él se pueda comunicar con el exterior. Entonces, considero que las autoridades debían de tomar en cuenta eso porque la misma ley dice que el delito, vamos a suponer, no estoy diciendo que es culpable Miguel, pero aún cuando las personas son culpables, el delito no pasa más que la persona. O sea, no hay razón por qué hacer sufrir a otras personas que no tienen nada que ver con los hechos. Vamos a presumir que fueran verdad o que se hubieran probado, pues los niños no tendrían que sufrir lo que hicieron los padres. Pero en este caso no se ha probado que Miguel es culpable y por lo tanto tenemos la presunción de inocencia de parte de Miguel, que eso es algo a favor de él y es un derecho constitucional. Entonces, por lo tanto pienso que sí deberían de recapacitar las autoridades y dejar entrar a los menores de edad a ver a sus, ya sea a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus abuelos. Las instalaciones del chipote cuentan con condiciones para dejar entrar a menores. El actuar del estado en este caso, ¿podrías hacer entonces adrede para lesionarlos de alguna manera emocionalmente? Bueno, mire, no sé si exactamente hay una directriz de parte del estado. Lo que sí te puedo decir es que los muchachos, he hablado al menos con cinco de ellos que están en el chipote cuando hemos tenido la audiencia, pues sí les ha afectado a ellos bastante, tienen bastantes afectaciones en cuanto al estar aislado, al no saber qué es lo que está pasando fuera. Muchos de ellos se enteraron en las audiencias o en la visita del fallecimiento de algún pariente de ellos. Otros se enteraron de algunas cosas que estaban pasando fuera porque es que ellos no tienen. Ellos están aislados completamente del mundo exterior. Me considero que debería ser un poquito más, como más benigna la relación de ellos o de los que están en proceso con sus parientes que los que ya están condenados. Los que ya están condenados tienen establecidos días. Entonces, considero que sí que esto lo está afectando bastante a ellos porque están aislados del mundo y hay algunos de ellos que han estado solos durante todo el proceso. Entonces, eso también afecta porque se entiende que las celdas solitarias son como una especie de castigo para los que no se están comportando bien. Hablando específicamente del caso de Miguel Mendoza, ¿se está trabajando para que él pueda también relacionarse con su niño? Mira, en el proceso penal hay algunas cosas que están fuera de las manos de los jueces. El juez no puede ordenar que llegue específicamente una persona, lo que si él no tuviera visita del todo, entonces uno puede decirle al juez, mira juez, no está recibiendo visita. Recuerda que él no es culpable todavía hasta que no se pruebe en un juicio su culpabilidad y a él le están privando de esto. Sin embargo, ahorita, para poder presentar algún escrito al juez, tendríamos que dejar pasar al menos un par de semanas de aprovechar la visita de él, dejar pasar un par de semanas para que entonces poderle insistir al juez que no le están dando el derecho de verlo. Probablemente tendría que ser por lo menos cada 15 días, aunque en las estaciones de policías de Nicaragua, en la mayoría de ellos, no te voy a hablar 100% de todas, pero la mayoría de ellos, sé que permiten visitas dos veces por semana, aunque sean visitas rápidas de 30 minutos o de una hora, pero permiten al menos dos veces por semana esas visitas a las personas que están en los procesos o están detenidas en las celdas de la policía. Cuando estas personas que están ahorita, cuando Miguel cayó detenido, había un letrero allí que decía visitas martes y jueves, después lo quitaron. No sé si por cuestiones de la pandemia o por qué razón las quitaron. ¿Qué se puede hacer ante este contexto? Bueno, ahorita en algunos aspectos lo que están justificando ellos es por las cuestiones de la pandemia. Sin embargo, yo considero que esta oportunidad que dio el gobierno de ver a las personas, ojalá la sigan manteniendo, porque en principio eso es lo correcto. En segundo lugar, es una oportunidad que ellos se relacionen con las familias, porque nuevamente te digo, el castigo de una persona, y en estos oídos no están allí por castigos, ahorita están de acuerdo a la ley como una medida cautelar, pero no se puede poner como una especie de castigo. Pero aún cuando ya fuera un castigo, no puede pasar este castigo a los familiares, especialmente a los niños que quieren ir a ver a sus padres. Y considero que esta decisión que han tomado de no dejar ver a los menores, no la considero que es correcta ni la considero que sea en el mejor beneficio de la niñez de estas personas, porque los niños no son culpables de lo que los padres son acusados. Por lo tanto, pienso que debería haber un poquito más de apertura de parte de los oficiales de la Policía Nacional, o de las personas del gobierno encargado, para dejar esta visita. ¿Qué se puede hacer ahorita? Bueno, simplemente esperar a ver si hay, y si no, pues empezar a hacer solicitudes, ya sea directamente a la policía o a los judiciales, para ver quién de los dos responde. Si la policía dice no, solo con orden del juez, entonces ya uno van del juez. Pero ahorita inicialmente pienso que las solicitudes deben de ser directamente a la policía, porque es la que tiene físicamente en custodia a la persona. Si ellos quisieran organizar algo, pudieran usar el auditorio que ocupamos para las audiencias, es algo muy bonito, muy equipado, muy amplio. Tiene incluso ejecundicionado, tiene baños para hombres y para mujeres. O sea, ese auditorio permitiría, sin problema alguno, de que estén, ¿qué te digo?, quince presos con cinco parientes cada uno. Yo creo que aquí hay un poquito de, se necesita un poquito de voluntad para poder llenar ese requisito. ¿Usted sabe cuántas personas hay de presos políticos, estos últimos, con hijos menores? Creo que hay de ser muy poquito, solo conozco a dos. A tres, a Tamara, que tiene una niña de cuatro años. Juan Sebastián tiene niños, tiene hijos que son niños, ¿verdad? Y Miguel, porque las otras personas ya lo que tienen son nietos, y pues también los nietos tienen que estar con los abuelos. A Félix, no sé si Félix Maradea, porque es un hombre joven de cuarenta y cuatro años. Bueno, no sé si él tiene niños pequeños. Sí, bueno, muchas gracias, doctor, muy amable. Para servirles. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Las quejas por los altos precios en la gasolina y el gas para cocinar han vuelto a invadir las redes sociales. El costo de los carburantes continuará imparable y esta semana incrementará por tercera ocasión consecutiva. La gasolina ya se vende a precios superiores a los 40 córdobas por litro en la capital, mientras el gas butano supera los 470 córdobas en Managua. Los consumidores volcaron su malestar haciendo memes en los que presentan al gas como el obsequio más caro que se puede regalar. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast noticioso. 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 No te perdás el podcast noticioso.